¿Qué onda compas? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Mi nombre es Rodolfo Borja y en esta ocasión vamos a probar una pequeña aplicación de código libre hecha en Python que nos ayudará a verificar o comprobar si nuestro servicio web o aplicación sufre de la vulnerabilidad de la famosa librería hecha en Java de Log4j. Bueno, se sabe que esta vulnerabilidad existe desde el 2013, pero hasta ahora lo que se ha dicho es que se ha explotado, se comenzó a explotar a partir aproximadamente del 1 de diciembre alrededor del mundo. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de exploits ya que los hackers lo que hacen normalmente es programar una especie de bots o sistemas autónomos que van revisando todo tipo de servicios en la internet buscando servidores vulnerables, ¿no? Entonces lo mejor es mitigar lo antes posible esta vulnerabilidad, actualizar lo que se tenga que actualizar, modificar lo que se tenga que modificar para evitar ser hackeado. Estas cosas pasan, no se confíen, tengan bien configurado su respaldo siempre, yo ya he sido atacado por vulnerabilidades en el pasado en un servidor de Windows nos inyectaron ransomware, entonces tengan mucho cuidado porque estas cosas no las hace un hacker sentado en un escritorio y va y ataca tu servidor, ¿no? Esto es una actividad que se hace normalmente de manera automatizada, ¿no? Buscando vulnerabilidades en todas partes. Dicho esto, bueno, aquí en este artículo menciona que pues desde la versión 2.0 beta 9 hasta la versión 2.14.1 de esta librería se encuentra esta vulnerabilidad. Aunque no lo menciono aquí, también he leído que la versión 2.15 release candidate también es afectada, ¿no? Pero a raíz de la versión ya estable 2.15 en delante, pues se ha mitigado este ataque, ¿no? Para que tomen sus medidas, si tienen aplicaciones que dicen Java, verificar que no sean afectados por esta vulnerabilidad así como Tomcat, Hadoop o otras aplicaciones. Y bueno, esta vulnerabilidad pues ataca una cantidad inmensa no solo de servidores, sino también de dispositivos que utilizan Java en Internet, entonces es un problema que va a durar probablemente años. Ahora, para hacer esta prueba voy a utilizar Ubuntu. Lo primero que hay que hacer, ya que es una aplicación hecha en Python, es pues primeramente verificar si tenemos instalado Python. En mi caso yo ya lo tengo instalado, pero si ustedes no lo tienen instalado, bueno, primero hay que hacer un sudo appget update para actualizar nuestras repositorios de paquetes y después vamos a instalar Python, Python 3 en este caso. En este caso yo ya lo tengo instalado, si ya lo tiene instalado no pasa nada, simplemente les voy a decir que ya está instalado y ya, ¿no? Y también vamos a requerir del paquete de Python 3 el pip, ¿ok? Entonces vamos a darle Python 3 pip Yo también ya lo tengo instalado, entonces no hay ningún problema. Ahora una vez que tengamos instalados estos paquetes, lo que vamos a hacer es entrar a a este repositorio de la CISA, este Departamento Gubernamental de Estados Unidos, que recopiló algunas herramientas aquí open source para probar Verificar esta vulnerabilidad, ¿no? Aquí vienen tres herramientas, algunas son opcionales Yo voy a utilizar el log4j scanner, no voy a utilizar la del DNS para guardar logs No voy a utilizar esta de DNS ni esta de LDAP, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos que hacer, bueno, si no tienen git simplemente hay que descargar el código ya sea aquí o se pueden ir directamente al repositorio de de este proyecto Les recomiendo que le den una leída a todo lo que dice aquí, por si quieren hacer pruebas más exhaustivas o quieren también probar estos herramientas que tienen acá Aquí damos clic y nos llevará al proyecto, aquí también podemos descargar solo este proyecto en zip si no tenemos git y en mi caso yo ya lo tengo instalado como pueden ver, pues aquí está la carpeta, bueno, la saqué del zip y trae pues estos archivos, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer es seguir las instrucciones Por ejemplo aquí, bueno, ejecuta el comando con con la aplicación python, ejecuta el script python que es el log4j scanpy menos u y la ruta de nuestro servicio o aplicación que queremos comprobar, ¿no? y si estuviera afectada nuestra aplicación aparecería algo como esto no target entonces vamos a hacer la prueba, ¿no? hay varias opciones que se pueden utilizar, ya lo veremos aquí si ponemos el comando menos h veremos otras opciones que podemos utilizar pueden probar este este de correcto de los test o solo probar esta vulnerabilidad o probar el el wafbypass y aquí vienen algunos ejemplos, ¿no? Entonces vamos a la consola lo primero que necesitamos hacer es en este caso bueno, voy a entrar a la carpeta donde están estos archivos que en mi caso están en el escritorio donde los descargue me voy a meter a la carpeta y lo primero que vamos a hacer es instalar los requerimientos que requiere esta aplicación con el comando que se indica aquí abajo hay un archivo txtec donde viene la lista de requerimientos entonces lo vamos a invocar mediante este comando y va a descargar estos requerimientos necesarios bueno, una vez descargado esto ya podemos probar la aplicación podemos ponerle python3 log oj scan.py vamos a poner por ejemplo menos u y yo en este caso por ejemplo voy a poner mi sitio web, ¿no? digo, obviamente no va a ser vulnerable porque pues es un sitio wordpress en PHP, ¿no? que no tiene nada que ver con java pero aquí nosotros podemos probar pues algún servicio que si tengamos en PHP, ¿no? entonces aquí está revisando hace un payload con el jndi para inyectar que haga una función o algo dentro del servidor para comprobar si es vulnerable y pues no me indica que al parecer el target o sea mi sitio pues no es vulnerable, ¿no? y así podemos hacer otras series de pruebas que mencionan los comandos como la de la de run all test que lo que indica aquí que prueba esto es probar los métodos get y post todos los tipos de métodos request, ¿no? en el caso de que nuestro servicio tenga un puerto específico pues deberemos especificarlo, ¿no? por ejemplo, no sé bueno, yo no tengo un puerto específico abierto que no es el 80 y el 443 pero si fuera cualquier otro puerto pues habría que ponerlo, ¿no? o si fuera cierto puerto y una ruta específica pues habría que escribirla, ¿no? ahora vamos a probar por ejemplo test cve vamos a probar en específico la vulnerabilidad con este código ahora ahora esta aplicación pues la pueden usar tanto de manera externa si su servicio está expuesto a internet o dentro de su red local si es un servicio expuesto solamente en su red local, ¿no? en ambos casos pueden utilizar esta herramienta les recomiendo que también pues le den una leída a otras opciones que pueden utilizar y que verifiquen pues que no cuenten con esta vulnerabilidad y si sí la tiene pues parcharla lo más pronto posible, ¿no? o mitigarla bueno esto ha sido todo espero que les sirva este video para hacer algunas pruebas en sus servidores sobre todo si usan aplicaciones hechas en java en mi caso yo no tengo o últimamente hace tiempo que no uso aplicaciones hace años que no uso el tomcat o cosas que funcionen o que se apoyen mucho en java pero si ustedes tienen aplicaciones basadas en java o que de alguna manera utilicen esta librería no pierdan más el tiempo y tomen las medidas necesarias si te gustó el video no olvides suscribirte a mi canal darle like darle a la campanita para nuevas notificaciones y nos vemos para la próxima compa